El voley es un jugador de 10 alces jugadores, que solo 6 están en la cancha y el resto en la banca. La pelota es de cuero o material sintético y pesa unos 280 gramos. Puede ser voley masculino o femenino. El voley, el voleybol, es un juego. Se juega en pista interior, el voley playa se juega sobre arena, y el voley escutado es para descapacitados. Es un deporte jugador en escuelas, institutos, universidades, y también es un deporte unido. Se le puede llamar voley o voleybol. La cancha mide por ciento 72 metros aproximadamente, y la red, situada en el medio de la que está en el centro, puede jugar 25 metros de ancho y estuola más 85 metros de largo.